El cantante y actor puertorriqueño estadounidense Mark Antony de 54 años se casó el pasado sábado 28 de enero con la modelo y empresaria paraguaya Nadia Ferreira de 23 años en una ceremonia que tuvo lugar en Miami, Estados Unidos. Comenzaron su relación en el 2022 y no esperaron mucho para formalizar su amor. La cuarta boda del cantante con la ex finalista Denise Universo se realizó en una ceremonia digna de cuentos de hadas realizada en el Pérez Art Museum de Florida. Decorado casi completamente de blanco, con flores y tul rodeado de familiares y amigos íntimos, dentro de los cuales se encontraban Maluma, Salma Hayek y Luis Fonsi. El ex futbolista David Beckham fungió como padrino del novio y estuvo a su lado durante toda la ceremonia, mientras que Victoria Beckham fue quien diseñó los vestidos de las damas de honor. El radiante y espectacular vestido de novia que lució Nadia fue confeccionado por Galia Laaf, una firma con 30 años de historia que ha vestido a otras famosas como Paris Hilton y Beyoncé, pero que también se encargó de las prendas exclusivas para la ex esposa Jennifer López. Toda el área de la recepción de la boda estuvo perfectamente organizada. En los videos que compartieron en redes sociales se pueden ver varias estaciones con delicias gastronómicas. Además, se aprecia a los invitados brindando con champán por la unión de los felices recién casados, Mr. y Mrs. Meunis. En el video también se puede apreciar el emotivo momento en que Nadia camina hacia el altar, mientras se ve la reacción de Marc Anthony al verla, quien no pudo evitar llevar sus manos a la cara para limpiar sus lágrimas de felicidad. ¿Crees que será la última boda de Marc Anthony? Cuéntanos qué opinas con un comentario. Y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte informado.